Quiero saber algo súper importante, porque ¿qué planta usted debe tener en su casa? ¿Cuáles nos protegen? ¿Cuáles traen abundancia? ¿Cuáles traen buena energía? ¿Cuáles sacan la mala energía? ¿Cuáles atraen el amor? ¿Cuáles sacan ese mal amor? Alejandro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Ya he esperado toda la mañana, que fue una mañana muy noticiosa. Pero partamos por qué planta deberíamos tener sí o sí, obligadamente, en nuestras casitas para tenerlas protegidas. A ver, hay una muy desconocida acá en Chile, que es la verbena. La verbena es una planta que está ahí adelante. ¿Cuál es? Esa. La verbena tiene la particularidad de lograr proteger los hogares de las malas energías o de estos temas de magia negra. Cuando hay mucha magia negra, cuando hay energías muy densas, cuando hay situaciones como muy complejas respecto al decaimiento, que uno no sabe de dónde viene. Cuando te pasan accidentes, la viernes es tú. Exactamente. Antiguamente, la verbena, incluso hay una serie que la utiliza, que se usaba mucho para contrarrestar, digamos, el tema de los vampiros, de todo lo que tenían que ver con ellos. Todos los chupasangres. Exacto. Todos aquellos que quieren usufar tu energía maravillosa. Por lo tanto, es una planta que, a pesar de que no se conoce mucho, pero tiene la particularidad de eso. Ahora, no hay que olvidar que las plantas se introducen a la casa precisamente con el afán de eso, de proteger, de cuidar. No solamente como adorno, sino que también como una necesidad de tener eso. Yo tengo unas de adorno y otras para cuidar. Sí. ¿Una qué? Unas de adorno y otras para cuidar. Exacto. La verbena se conoce como la planta de la amistad. También. Tiene que ver precisamente con lo mismo, porque genera una conexión de una energía muy positiva, genera una conexión también de lazos muy fuertes y, por lo tanto, también genera una dinámica de una energía muy armoniosa dentro de la casa. ¿Y eso, por lo general, por ejemplo, es muy bueno regalarlo a cumpleaños? Nunca la había escuchado. Por ejemplo, un aniversario, un cumpleaños, regalar una verbena, quiere decir que le estamos, a la persona, le estamos deseando un... Protección y todo. Protección y todo. Una armonía y una verbena. Una armonía y una verbena. Yo estoy como los domingos dominicales aquí entre medio... ¿Qué otra planta deberíamos tener? Se ve bien. Bueno, el laurel también es importante. Aquí está. Generó una conexión súper importante, sobre todo si ustedes ponen tres hojitas de laurel. ¿Dónde? En la almohada. Ah, yo le pongo la comida, la salsa botoniesa. Porque resulta que el laurel genera una conexión con los sueños. No te creo. Ustedes ponen tres hojitas de laurel un poquito machacadas así en la almohada. Pero se va a desearla. Y al momento de soñar, uno puede tener incluso sueños premonitorios. Pero la dejo secar un poquito después las partes de la almohada. Sí, exactamente. O la puede poner en una... ¿En una bolsita? Exactamente. O en un pañuelo desechable, dobladito, hacia el lado donde uno duerme. Pero el laurel generalmente igual es planta exterior. Por lo general sí, pero dentro de la casa un pequeño laurel va a generar también el que las situaciones se logren armonizar bien. La dinámica de una casa, sobre todo por ejemplo... ¿Qué pasa por ejemplo? Estamos peleados, tenemos problemas y no nos llevamos bien con el marido, sentimos que no nos están llegando bien las lucas, sentimos que cada vez que nos dicen algo son puros pelámbricos. O sea, ¿qué planta deberíamos tener para protegernos así? Esta. La ruda. La ruda. La ruda. La ruda. No se equivoquen nunca. Hay un macho y hembra de ruda. Exactamente. Siempre hay que poner la hembra, siempre al lado izquierdo, a la entrada de la casa, a la entrada. Pero mirando la puerta de la casa. Exactamente. Siempre a la entrada, a la izquierda, y el macho tiene que estar siempre a la derecha. A la derecha. Porque no puede ser solamente una ruda, tiene que haber una ruda y un rudón. ¿Y cómo sabemos el rudón cuál es? El rudón es mucho más, la hoja es más grande y obviamente es como una planta más tosca. El rudón es mucho más prominente en su forma. Ahí tiene que haber una pareja. Sí, porque ambos contrarrestan el yin y el yang. Es verdad que cuando dicen que cuando una persona pasa por el lado de la ruda y sale el olor fuerte que tiene la ruda, ¿es porque esa persona viene cargada de energías o mala energía? No, cuando se seca. ¿Ah? Cuando se seca. Cuando se seca. Claro, la ruda se seca. Se seca con las energías como negativas. Cuando hay personas que tienen energía muy negativa, ya sea al llegar a la casa o al entrar a la casa, genera como eso. Sin embargo, la ruda en sí cuando genera olor es cuando uno necesita estar protegido. Mira. O sea, cuando hay mucha... Es la más protectora, ¿no? Es la más protectora de todo porque los olores en sí generan un rechazo, generan como una dispersión. Y esta es ruda. Exactamente. Ruda, ruda, ruda. Ruda, ruda. ¿Cuál otra más? Esta también es ruda. Esta que está acá. La caléndula. La caléndula. Exactamente, que tiene que ver, ojo, que tiene que ver mucho tenerla para el tema del trabajo. ¿Ya? Sí. Caléndula. La caléndula ayuda mucho al tema del trabajo, al dinero. Pero para las personas que no... Mira, el olor a ruda que salió. Sí. Pero cuando no tienes trabajo te compras una caléndula. Exactamente. Ah, mira, qué bueno. ¿Por qué? Porque el color naranja y el amarillo reflejan eso. Reflejan el trabajo. De hecho, también, el regalar esta planta a alguien quiere decir que le estamos regalando la posibilidad de prosperidad. ¿No me la quieres regalar? Caléndula. Esto es mucha prosperidad en la casa. O sea, trae prosperidad, trae bienestar, pero tiene que ver mucho con el color. Nuestro estudiante en práctica, Pamela Díaz, experta en botánica. Exacto. Está haciendo un posgrado. Quiere hacer una pregunta. Dos preguntas. ¿Cuál? A dos, ahora a dos. Una, es que a mí me salió una planta. ¿Dónde? En... No, no, en serio. ¿A dónde? ¿Perdí dónde? Ya. Pero que la has enterado esta pregunta. Sí, me salió una planta, que esa es la ruda, no es cierto, gigante, en la entrada de mi casa, y yo nunca planté y tengo cemento. Me salió apito de nada. ¿Ruda? Sí, y yo la iba a cortar, porque no me gustan mucho las plantas, y el jardín no me hizo y no la corte. ¿Tuvo bien o tuvo mal? Es muy bueno que aparezca. A veces pasa de que del... Lo que pasa es que la semilla en sí, cuando empieza el tiempo, digamos, del cultivo y todo eso de la ruda, a veces suele pasar de que la semilla como que se esparce hacia cualquier lado. Cuando ocurre eso, quiere decir que la casa está muy bien protegida. ¡Mierda! Eso es planta o malestar también, ojo. No hay que descuidar algo, de que también augura buenas noticias. ¡Ah! El matrimonio puede ser eso, y que va a crecer la familia. Exacto. ¿Suena o no suena? Tengo otra. ¿Suena? Espérate, espérate. Perdón, perdón. A ver. Tengo nada, mira. Tengo otra. Pero puede decir que también va a crecer la familia con eso. Pero la tengo otra. Para eso tenemos precisamente esta. Esta es una planta, ojo, de que esta planta, la caléndula, es una planta muy mágica. Caléndula. Se le llama, que es la planta que antiguamente la usaban mucho. Decían que quien pisaba la caléndula, ya una persona adolescente pisaba la planta, esta planta. No, con pie descalzo se podía comunicar con los animales. Esa es la historia que tiene esta planta, que es muy mágica por eso. Generaba una comunicación especial de conexión con los animales. Qué bonita. Mucho sencillo. Estudiante en práctica, en botánica, ¿quiere hacer otro? ¿Tiene que ver con la ruda ahora? No, tiene que ver con... Tengo una planta carnígora. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero, ¿verdad? No, ya, ¿cuál es? Pero hoy la siento muerta. ¿Por qué le falta agüita o qué? No sé qué le falta. ¿Pero le puede faltar algo? No sé, por preguntar al experto. ¿Pero qué tiene que se muerda? Porque las plantas se secan afuera y adentro. A veces las plantas tú las riegas mucho y se me secan igual, se echan a perder igual. Como que las ahogo. Tiene mala mano. Es el tema de la ahoga. Esa es mala onda. Exacto. No, pero en lo general hay que tener cuidado con el manejo de las plantas que son de tipo carnívoral. No solamente por la forma que puedan tener, sino que también porque dentro de una casa absorben mucha energía positiva para poder vivir y mantenerse. Entonces se desgasta todas las demás plantas. Cuando hay una planta que es carnígora, el tener esa planta con la fuerza que necesita. ¿Se contrarresta una con otra, por ejemplo? Por ejemplo, la ruda que es buena versus la otra. Pero la planta carnígora tiene mucha más fuerza por lo que necesita para vivir. Por lo tanto, absorbe mucha energía positiva y hace que todas las demás plantas... Alejandro, sigamos en virtud del tiempo con el helecho. De dinero, una que te dijeron. Ah, el helecho tiene que ver... ¿A dónde está el helecho? Acá está. ¿Es un helecho que está acá? Claro. Primero tiene que ver con... Tiene que ver... Dejemos mi caléndula. Eso es súper fácil que salga en todas las casas. El helecho. El helecho necesita algo muy especial para poder sobrevivir, que son terrenos muy húmedos y muchas sombras. Por lo tanto, refleja mucho lo que tiene que ver con la cantidad de agua también, porque necesita muchísima humedad, alta agua. Es una planta que representa mucho el tema de los sentimientos, que tiene que ver con las emociones, con el cómo yo me conecto como con el otro. Por lo tanto, también, cuando uno regala un helecho para alguien que está una persona soltera, es muy buen indicio. ¿En serio? Yo compré el helecho y me puse el límite de mi casa. Pero nadie regala plantas. ¿Ustedes han regalado plantas alguna vez? Yo sí. Es que a mí me gustan mucho las plantas. Yo tengo un venadero. Ah. O sea, yo soy buena para plantas. Tú también. Y a propósito de eso, ¿hay plantas, por ejemplo, que tienen que ver, como este caso del helecho, que tienen que ver mucho con eso de las emociones, de los sentimientos, de todo eso, y regalarla también es un buen simbolismo para alguien que sobre todo esté soltera? ¿Y plantas malas hay? Sí, sí, pero no está adelante, Pamela. ¿Dónde está la hierbabuena? Rafa, tu planta. No está el romero. Sí, no está la hierbabuena. No está por a ti. Gracias. Bueno, pero la hierbabuena... El romero también. El romero también tiene que ver con temas relacionados con similar a la ruda, que tienen que ver con la protección, pero también genera, ojo, porque el romero tiene una particularidad que ayuda mucho a lo que es que el cuerpo se mantenga como muy relajado. Es más físico el efecto. Genera un efecto bastante bueno, digamos, respecto no solamente en el afán de decoración, sino que también de lo que tiene que ver con el cómo el torrente sanguíneo a través de la energía de la planta fluye mejor. Por lo tanto, crea mucha liviandad en el ambiente. En lugares donde los ambientes son muy pesados, son muy importantes tener, digamos, el romero. Al encanto, me dijeron que buscar la hierbabuena... La hierbabuena está acá, pero igual... La hierbabuena es la menta. ¿Es buena? ¿Es verdad que es buena? Muy, muy buena porque es de buena fortuna. Es de prosperidad. La hierbabuena es como la planta original que protege la casa. Es como una... Muy parecida a la menta. Muy parecida a la familia de las mentas. Muy bien, Pamela. Es de fabuita perra. Es de fabuita perra. ¿Por qué? Porque genera mucha protección en el ambiente en sí. Pero ponerte una gente que está en el computador. Llevas un cajón chiquitito. No hay que olvidar de que esta planta, aunque ustedes no lo crean, se alimenta mucho de las energías de los computadores. ¡No! ¡Qué terrible, Villar! ¡Qué terrible! ¡Eres una gran cosa! Se alimenta mucho de las energías radiantes que hay dentro de... Puede ser, por ejemplo, ponerla arriba de un microondas. También es muy bueno. En todos los lugares donde hay energías que se disipan mucho, ¿ya? Como radiación. Exactamente. Ellas concentran esa energía. Las transmutan en algo verdaderamente. Por lo general, siempre en una casa nunca. ¿En una casa nunca? No en una casa. Ah, nunca. ¿En ninguna parte de la casa? Sí en una terraza. Pero que no estés dentro de la casa. Ya, porque dentro de la casa, esta planta actúa de manera adversa. Digamos, o sea, en vez de ayudar, dificulta la posibilidad de que puede romper. ¿Pero puede pasar que una planta no haga algo? Sí, yo creo que de todas maneras sí. Bueno, obviamente, todas las plantas fueron, lo que dije delante, las plantas fueron introducidas a los hogares con el afán de proteger, de cuidar o de generar un ambiente no solamente decorativo. Oye, Alejandro, bueno, vamos a seguir hablando de todas las casas. Cuéntame un chiquitito de todas las casas lo que haríamos es tener plantitas que son buenas y que son malas. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos aquí con Alejandro Ayun.